No lo puedo creer Que esta vez si es en serio que te marchas de mi lado Porque no te sé querer No seas tan cruel Que no ves que si te marchas Y cómo se va mi vida Y te llevas mi felicidad Te pido perdón Totalmente he sido un ciego Sabido lo que tengo Hasta hoy me hiciste ver Que tú eres mi lloro Que te quiero tanto Que me veras de amor Si te quedaras Estaría dispuesto a cambiar mi vida como tú quisieras Que le daría mil besos Te daría la hermosa Y el anillo aquel Que tanto me verías Si te quedaras Ya no habría más noches en las que durmieras otra vez sin mí Por Dios no te vayas Que ahora sí te juro Si tú te quedas Te haré feliz Si te quedaras Si te quedaras Ya no habría más noches en las que durmieras otra vez sin mí Por Dios no te vayas Por Dios no te vayas Por Dios no te vayas Que ahora sí te juro Si tú te quedas Te haré feliz Si te quedaras ¡Ah! ¡Ah! Ya estoy impuesto a quedarme solo, ya estoy impuesto a que no me quieran No les importan mis sentimientos, ni les importa que yo las quiera Ya estoy cansado de sufrimientos y de acabar solo en borracheras Dicen que un clavo saca otro clavo y con el tiempo todo se olvida Pero el amor de esa niña ingrata está acabando ya con mi vida Solo me queda el maldito vicio porque la fe la tengo perdida Si es que me sirve tener dinero, si su cariño no lo he logrado Maldito sea el rey de corazones, si en el amor no soy un fracasado Quiero saludos para toda la gente bonita